Hola, mi nombre es Yuri Rivero Gamboa, aquí estoy con mi hermana Yaris Laura. Somos miembros del movimiento Somos Más y en este momento nos estamos dirigiendo hacia La Habana para participar en la primera convención nacional que se estará celebrando esta tarde en casa del IES. Acabamos de comunicarnos con el vía telefónica y nos ha dicho que la calle ha sido cerrada por miembros de la seguridad del estado y la policía. De todas formas vamos a intentar llegar porque no podemos permitir que el aparato represor nos siga intimidando. Chicos, haremos el intento por llegar, por el movimiento Somos Más.